¡Eh! ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Reggaetón? ¡Toma! Toma reggaetón, bienvenida a mi rumba, zumba Papi, vamos a la rumba Toma reggaetón, bienvenida a mi rumba, zumba Papi, vamos a la rumba Toma, 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 mami, toma Toma, 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 mami, toma Toma, 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 mami, toma Toma, 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 mami Te voy pa' la fiesta, se hace tarde estoy de apuro A fuego toda la noche en la rumba, duro, duro Papi, ven pa' acá, que te voy a hacer bailar Y hasta abajo toda la noche en la pista vacilar Dale abusadora como una batidora Dale que tú puedes, da, dale que tú puedes Dale abusadora que mi flow te emociona Dale que tú puedes, da, dale que tú puedes Toma reggaetón, bienvenida a mi rumba, zumba Papi, vamos a la rumba Toma reggaetón, bienvenida a mi rumba, zumba Papi, vamos a la rumba Toma, 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 mami, toma Toma, 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 mami, toma Toma, 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 mami, toma Toma, 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 mami Oh, baby girl, let me take you to my place I got a question for you, baby, are you ready, mami, ok? ¿Qué? Papi, yo no hablo inglés Ajá, that's right, mami, let me explain Ey, tú sexy, ¿qué tú quieres conmigo? Estás equivocado, yo no soy tu bandida atrevida Si eso quieres, bye, lárgate Mejor es que tú, espera el turno, márchate Así me gusta que sea agresiva Menea, mami, que la noche está encima Pa' la feta tú y yo Que te paris de los dos Este puro reggaetón, bienvenida a mi show Toma reggaetón, bienvenida a mi rumba, zumba Papi, vamos a la rumba Toma reggaetón, bienvenida a mi rumba, zumba Papi, vamos a la rumba Toma, 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 mami 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 Bailando toda la noche hasta las seis Solo tú y yo Perdiendo los sentidos con usted Contigo, mami La luna es mi testigo, ya lo sé Y también suelta Let's go, eh ¿Tú querías reggaetón? Pues toma Toma reggaetón, bienvenida a mi rumba, zumba Papi, vamos a la rumba Toma reggaetón, bienvenida a mi rumba